¡Aquí con la tripulación! ¡Pasa si quieres! ¡Gracias! Hola, encantado. Buenos días. Soy Sergio, ¿y tú? ¡Luca! ¡Mucho gusto! ¡Luca! ¡Encantado! Nada, espectacular, ¿eh? ¿Cómo se llama ese faro? Es el faro de... No, ¿cómo se llama? Es Spau. Es Spau. No, tampoco. Ah, muy bien. Aquello es Ibiza, claro. Sí. Ibiza es el paso entre Ibiza y Formentera. Es Freus y ahora vamos a la zona de Levante. Luego para eso, mira, esto nos podemos entrar, pero esta es muy conocida. El espalmador, este se llama Satorreta, esta pequeñita cala. Sí, sí, está chulo. Y haremos luego una parada para almorzar y todo eso. Sí, sí, sí. Ahora vamos un poquito por Levante porque hoy el tiempo estará más tranquilo. Y luego haremos una parada para baño, vamos a visitar un par de cuevas, donde haremos comer. Y luego a la vuelta, ya veremos una vuelta por el espalmador, por dietas. Está muy bien. Vale Chico, pues ya habéis el plan, el capitán nos lo ha comentado. Pues iremos comentando paso a paso dónde estamos, qué hacemos. Claro. Yo me encargaré de comentar el curso. Muy bien. Muchas gracias. Vale, a ti.